No más al pisarle el gas Rugía el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado No más a hablar le faltaba Aquel hermoso Camaro A Junior se lo compré Que anduviera bien untado Cuando se paseaba en él Que era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volaras Un domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial El Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que de edad no tenía Si Dios los mandó sin alas ¿Por qué Dios se las ponía? Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!